Venezuela acaba de experimentar el revés electoral más duro de su historia. El domingo los venezolanos celebraron las elecciones presidenciales. La contienda fue principalmente entre Nicolás Maduro y Edmundo González. Luego de horas de retraso, el Consejo Nacional Electoral, aliado del mandatario, mostró los resultados. Diciendo tener el 80% del escrutado, el CNE afirmó que Maduro obtuvo el 51.2% de los votos, frente a un 44.2% para González. Sin embargo, el partido de González afirmó estar en posesión del 40% de las actas y tener el 70% de los votos a su favor. María Corina Machado, principal líder de la oposición, declaró a González el presidente electo. El gobierno se apoyó en un supuesto hackeo para justificar los retrasos en la emisión de los resultados, por lo que se presentó una irreversible victoria de Maduro. La oposición ha desconocido los resultados, diciendo que eran imposibles. Esto es eminentemente lógico, pero la percepción generalizada de fraude no bastará para desterrar a Maduro. ¿Qué necesita Venezuela para librarse del régimen de Nicolás Maduro? Le contamos los detalles en el análisis que puede recibir suscribiéndose en república.gt.newsletters. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!